No dijiste tu nombre. Llámeme, Bob. Es tu domingo. ¿Por qué crees que está en esa isla? Oculto de la ley. Estoy esperando a mi novia. Mejor olvídense de él, ¿oyeron? Perseguido por su pasado. Disparé a un hombre. Solo tendrá una salida. Voy a matar a todos ustedes para encontrarlo. Bob. Este domingo a las seis por ATV.